Este fin de semana nos venimos a San Vicente a realizar el primer color de la audaz en primera división. En la jornada 8 de la apertura 2017 se enfrentarán a Municipal y Meño, así que a vivir todas las emociones a través de fanáticos planos. En el Estadio Vicentino se hicieron presentes desde tempranas horas los de la Tropa Naranja para preparar pancartas, instrumentos y la garganta para alentar al Benjamín de primera división que se enfrentaría a un rival difícil, los de Santa Rosa de Lima. Y aquí estamos preparándolo, como ustedes pueden fijar. Ajá, ahí están cortando el papel para la hora que inicia este gran encuentro. Sí, ya, lo que pasa es que como tenemos que hacer otras cosas, alistar las banderas, alistar otras cosas, entonces casi nos queda mucho tiempo durante la semana. Y como el equipo también juega entre semana, entonces tenemos que preparar domingo, miércoles, domingo. Entonces venimos acá con la ayuda de toda la tropa para alistar la fiesta aquí en la grada. Han caído dos grandes aquí, Santa Teca, Juárez, y espero que el primero de hoy también caiga Pimeño. Saludos a todos los de Apastepec, espero que apoyemos al equipo, porque sí, las gas sí existen en primera división. ¿Cómo va a aullar hoy el Coyote ante Municipal y Meño? ¡Aú! Usted sabe que la Cacha de San Vicente sobre todo cuesta llevarse los puntitos. Le hemos ganado honrosamente, humildemente a Santa Tecla, al FAS, y esperamos que en este día nos llevemos esos tres puntos. Un saludito para usted que nos está viendo el otro lado de la cámara de la televisión, para Fanáticos Plus, agradecimientos especiales porque nos apoyan en todos los encuentros deportivos. ¿Qué tal la suegra? ¿Es fácil de conquistar o es algo difícil? No, muy fácil. Se la trae al estadio, le compra la minutita y tranquila. Tranquila, sí tiene que ser. Anda bien el equipo, por lo menos en casa anda jugando bien, que aproveche los puntos en casa para poder mantenerse en primera, que es lo más importante. Sí, un saludo para todos mis amigos de allá de Apastepec y de San Vicente, porque siempre hay, y a toda la familia. Los jugadores del equipo cuchero también viajaron hasta el Jiboá, sin importar ni la distancia ni el clima, para apoyar a los jugadores y así arrebatarle los tres puntos de visita a los de Apastepec. Con mucho orgullo, venimos a ganar ahora. ¿Desde Santa Rosa de Lima se vinieron? Sí, desde Santa Rosa. De corazón, ande como ande, ahí lo vamos a andar siguiendo. Que ya vino a perder Santa Tecla, que es el actual bicampeón de la Liga Nacional. El mismo FAS, que es el equipo más coronado que hay en la Liga Mayor de Fútbol. Quiero decirle que Municipal Limeño viene por los tres puntos acá al Estadio Vicentino. Y venimos con Eja Fe y nuestro equipo que esta tarde esos tres puntos se van para la ciudad mantequera de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo va a gritar ese gol, ese gol, ese ansiado gol? Uno, dos, tres. ¡Gol! Siempre en cada partido, ya tenemos como tradición en familia, siempre, a donde sea, andamos apoyando a nuestro equipo. Un orgullo grande para mí representar a mi querido equipo Municipal Limeño. ¿A todas partes acompañas a tu equipo? Claro que sí, en las buenas y en las malas. Siempre apoyamos al equipo, donde quiera que va, y en el Estadio, en Santa Rosa, y andamos en familia. ¿Cómo vas a gritar los goles hoy? ¡Gol! Durante los 90 minutos de juego, los fieles aficionados vivieron los momentos más intensos, que si era falta, que no, los goles y mucho, mucho más. ¡Sobre el fuego al resto de mi corazón! ¡Gol! Esto advivió todas las emociones a través del color de Fanáticos Plus. Desde el Estadio Vicentino, con imágenes de Balmore Agustío, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María. ¡Gol! Gracias.